Ayer Alejandra nos adelantó en primicia la fecha de su matrimonio y quien estuvo presente en nuestro set chequeando todo, pero lejos de las cámaras fue su suegris Doña Margarita y una de las hermanas del Rey Arturo, quienes miraban emocionadas las diversas opciones de vestido que la rubia podría lucir el día de su boda. ¿Te llevan muy bien con la suegra porque a veces dicen que es un poco difícil? No, 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 para nada, todo súper bien, es espectacular y además yo creo que cuando uno, yo tengo mucha paciencia y soy una chica que en verdad no se hace problemas con nadie y yo amo tener mi casa llena de personas y si quieren quedarse, yo feliz. Imagino que le habrá un poco fastidiado el hecho de que estén hablando de Arturo, de que no estaba casado, de que todavía su papá le va a salir. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que nosotros que hacemos caso omiso ante la felicidad que tenemos, a mí me da mucha pena de que la gente siga creyendo cosas, especulaciones, ¿no? Me apena que también juzguen a las personas sin conocerlas y Arturo es una persona que tiene un montón de empresas, tiene muchos más años de experiencia que yo, jamás yo no lo mantengo ni a él ni a sus hijos en absolutamente nada, todo lo contrario.